Muévete mamita y pata, movimiento de cintura Muévete mamita y pata Movimiento de cintura, de cintura, de cintura, de cintura Movimiento de cintura y de cadera, hoy, bailando toda la noche entera Movimiento de cintura, movimiento de cadera Movimiento de cintura, movimiento de madera Mujeres con el tiquiti, los hombres con el taca-ta Mujeres con el tiquiti, los hombres con el taca-ta Mujeres con el tiquiti, los hombres con el taca-ta Tínate un paso y los hombres con el taca-ta Trabujeres con el chiquití, Los hombres con la caqa Trabujeres con el chiquití, Los hombres con la caqa Movimiento de cintura Movimiento de cintura La madre que no baile Aleje, 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 aleje Movimiento de cintura Ahí te va mi chavo, ahí te va mi chavo ¿Quién manda en casa? ¿Los hombres o las mujeres? Oye, muy bien, muy bien Ahora comenzamos con los varones Vamos a ver ¡Caca, caca, 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 caca La maldra es que lo baile. Aleje, 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 aleje. Un movimiento de cintura. Aleje, aleje, aleje. Pa' que lo baile y lo goce. ¡Pégala, pégala, pégala, pégala! ¡Pégala, pégala, pégala, pégala!